Con esta canción le escribo, con esta canción le pago a ese cuerpo medido para un artista probado en kilómetros de mujer, en curvas y contramanos así es que estoy por pensar que estoy como puesto y mal parado a fuerza de honestidad diría que es un regalo o ser por casualidad producto de algún retazo de borracheras pasadas donde alucine un lugar que lo evitaría ella desnuda, abierta y brutal basta mirarte de espaldas o verte venir meneando pa' concluir que tus caderas son inspiración del diablo me desparramo en el piso y fumas como tu madre te transparenta tu blusa a mí, se me hizo tarde la lluvia de tu cabello torrente sobre mi pecho etérea casi invisible, solo le pido a los vientos que siempre seas presente, que nunca me des por muerto ten piedra de mi alma y de mi pobre cuerpo dice si Dios no juega los dados, será porque nunca apuesta será que vendrán cargados o prefiere la ruleta que van a andar santificando a santos en esta anciera que cotizan en la esquina de la Santa Magdalena bajado por los insomnios y por la escasa frecuencia los cromosomas se secan, las feromonas se inquietan según me había dicho Juana, que yo no estaba durmiendo de estarme curando amores, prefiero morir enfermo hasta mirarte de espaldas o verte venir meneando pa' concluir que tus caderas son inspiración del diablo me desparramo en el piso y fumas como tu madre te transparenta tu blusa a mi, se me hizo tarde la lluvia de tu cabello torrente sobre mi pecho etérea casi invisible, solo le pido a los vientos que siempre seas presente, que nunca me des por muerto ten piedra de mi alma y de mi pobre cuerpo así que me gustas mucho, así como estas me matas yo siempre jugué de a plenos, a mi me pierde la flaca así que me gustas mucho, así como estas me matas sobrevivo a tus bailes y al narciso que te carga sufro tu bailes y al narciso que tú te cargas No tu baile me energizo, que es necesario que tú te cargas Cuando se quiere de veras